Tal vez usted ha escuchado en muchas ocasiones hablar de Zumba, esto porque hoy es una de las disciplinas de los deportes fitness más populares. Zumba, de origen colombiano, surgió con la idea de mantener un cuerpo saludable mediante movimientos de baile. Bueno, practicar Zumba o cualquier deporte o cualquier tipo de clase grupal donde pueda usar todo su cuerpo, todos sus músculos, pues ayuda a bajar de peso, a sentirse bien, a tener una mayor autoestima, a la salud, ¿verdad? Principalmente. El Zumba utiliza dentro de sus rutinas los principales ritmos latinoamericanos como son la salsa, el merengue, la cumbia, el reggaetón y la samba. Es un ejercicio muy divertido y lo puede hacer toda la familia, niños, adulta mayor, cualquier persona. Es divertido y haces ejercicio y bailar. Es muy importante, eso sí, verificar que el instructor de Zumba esté certificado para dar clases, ya que también muchos se aprovechan de la oportunidad y dicen ser instructores. Hacen certificaciones con un instructor que viene desde el extranjero y certifican a las personas que paguen su inscripción y todos los instructores de Zumba tienen que ser certificados con ellos. En cada sesión de Zumba se pueden llegar a quemar hasta 1500 calorías. ¡Suscríbete al canal!